Y Malvinas fue una batalla más, mejor dicho dos, la recuperación y la defensa. Y perdimos una batalla, una batalla. Hace poco, no muchos días, tuvo el atrevimiento Cameron de venir a Puerto Argentino y extender la zona de exclusión. Y yo digo, ¿qué nos pasó que no decimos nada? ¿Qué nos pasó que no decimos nada? ¿Qué pasa con todos los actos que hemos visto a través de toda nuestra historia, sobre todo de la posguerra, donde el tratado de Madrid, el acuerdo forador y de Uncan? Yo estoy seguro que si hoy pregunto aquí cuándo nos rendimos, pocos van a saber cuándo nos rendimos. ¿Ustedes saben cuándo nos rendimos? No, nos rendimos cuando se firmó el tratado de Madrid. Antes era un alto el fuego. El general Menéndez en un acto digno tachó la palabra incondicional. Y van a venir por nosotros, porque esto que empezó en 1806 va a seguir adelante. Ahora, ¿qué hacemos con este problema? ¿Qué hacemos con este problema de que los ingleses, el imperio, quiere venir a colonizarnos? Y creo que ahí sirve de punta a pie una batalla que no está escrita. Cuando llegamos, en concordancia con lo que mencionaba Héctor, los veteranos tuvimos un problema. Para los militares éramos civiles. Y para los civiles representábamos a los militares. Así que no sabíamos dónde estábamos parados. Y a una vez, después de un año, un año y pico, empezamos a juntarnos porque sentíamos la necesidad de hablar con alguien que te entienda. Que había pasado lo mismo que vos. Y nos tomamos un mate, si me permiten la expresión graciosa, juntamos las moneditas, porque era difícil para un veterano tener trabajo en ese momento, para comprar un chorizo, un pedazo de paño y algo para tomar. Y en ese espacio aprendimos a escucharnos, a respetar al compañero cuando lloraba, porque ahí sí podíamos llorar. Porque aunque a ustedes les parezca mentira, hoy están muy lejos, la historia cambió radicalmente con respecto a los veteranos, pero capaz si vos te ponías a llorar delante de otro o expresabas un gesto de debilidad, te decían con este moricón cómo vamos a ganar la guerra. ¿No? Ese era el discurso. Y nos empezamos a juntarnos.